La primera causa, toxicidad. La segunda, traumatismos acústicos. Cuando he tenido o escucho música a alto volumen, con toda seguridad, esa puede ser una posibilidad. Tercero, problemas circulatorios de su cuerpo. Soy Javier Eduardo Moreno Ramos, médico y cirujano, especialista en terapias alternativas, padre y amigo. Mi pasión es enseñar con tratamientos naturales y alimentación saludable a recuperar su salud, integrando mente, cuerpo y espíritu, obteniendo de esta forma resultados que la medicina convencional no puede ofrecer. Que se puede manifestar en incetinitus, que le suena y después se queda callado. Suena y le queda callado. Cuando ya es permanente, es más un trastorno de las células cocleares del oído medio. La cuarta, es el disbalance del sistema simpático y parasimpático. En pocas palabras, el estrés. Cuando su cuerpo no puede manejar adecuadamente el estrés, es como si su cuerpo quedara irritado y dentro de ella las células cocleares quedan vibrando, como esa cuerda de guitarra que está ahí sonando permanentemente. Y la quinta causa, que es la nutrición. Muchos nutrientes que usted puede tener en deficiencia, y esa deficiencia de nutrientes se puede manifestar en su cuerpo como un problema auditivo que le va a hacer que usted perciba estos desagradables sonidos. Bueno, vamos a ampliar cada uno de estos y ustedes pueden ir chuleando la causa número 1, la 2, esta no, esta sí. Y así ustedes pueden iniciar a tratar la causa del problema y probablemente así ustedes pueden empezar a obtener soluciones. Y también pueden ver los videos que les recomienden, los remedios caseros para el tinnitus y también los tratamientos naturales que ustedes pueden buscar en su ciudad si tienen algún médico o algún profesional con experiencia idealmente para que les ayuden con esto. Bueno, comencemos entonces. La primera causa, toxicidad. Ustedes pueden ver mi video viejito, porque es un video bien viejito que se llama Desintoxícate o también la desintoxicación homeopática que ustedes pueden verla que ayuda a estimular a que su cuerpo elimine sustancias tóxicas que pueden ser el obstáculo para que su cuerpo no funcione adecuadamente. En el tinnitus hay toxicidad por plomo, carmio y mercurio. ¿Y dónde se consiguen estas toxinas? En los alimentos. Lasimosamente, por más que usted sea vegetariano o vegano y sea lo más juicioso con su alimentación, también las verduras las fumigan, también hay contaminación en los ríos donde los peces se pueden alimentar de mercurio, en especial los peces que vienen en el fondo de los ríos porque es un metal pesado. Y así sucesivamente los fertilizantes y todas las sustancias del medio ambiente, personas que vivimos en estas ciudades como Bogotá, Ciudad de México contaminadas, tenemos todo el riesgo de empezar a acumularnos de toxinas. Pero esto no significa que todas las personas que ven en ciudades grandes como Bogotá, México van a sufrir de toxicidad. No, porque no depende tanto de las toxinas, depende de que sus mecanismos de eliminación de toxinas sean malos. Y si son malos estos mecanismos de eliminación de toxinas, su cuerpo va a acumular sustancias tóxicas y va a empezar a manifestarse esto de diferentes maneras. Entonces, una de las cosas importantes es desintoxicar, estimular sus mecanismos de eliminación de toxinas. Y yo tengo una cantidad de videos donde explico cómo es intoxicar el hígado, cómo es intoxicar el colon, que les va a beneficiar. También hay muchas personas que son sensibles a los EMFs. ¿Qué es esto? Hagan de cuenta que en nuestro cuerpo nuestras células funcionan también con electricidad y muchas ondas electromagnéticas dadas por la música, el microondas, el wifi, el bluetooth, y todas las tecnologías inalámbricas que tenemos hoy en día, inclusive las vibraciones electromagnéticas de los transformadores. Así que si usted tiene en su casa, allá afuerita de la ventana, un transformador, bueno, podría ser una causa. Y eso se ve en pacientes que dicen, doctor, lo llamativo es que me fui de vacaciones y resulta que se me quitó el tinnitus. Cuando volví a la casa me volvió. Aquí es cuando tenemos que mirar esa posibilidad de toxicidad electromagnética. Y un caso muy típico es de los celulares. Los celulares, cuando escuchamos mucho o hablamos mucho con el celular acá, puede generar problemas que puede generar tinnitus, como el neurinoma del acústico, que está demostrado científicamente que tiene una total relación con problemas de tinnitus. Ahora vamos a hablar de la causa número dos. Traumatismos acústicos. Todas las personas que trabajen con pólvora, por ejemplo, a alto volumen, los cantantes, la gente que trabaja en bares, la gente que trabaja en cosas de carpintería, donde los sonidos son muy fuertes, tienen que utilizar protección. Porque de lo contrario, ese trauma acústico puede empezar a afectarle. Así que esto es importante. Si ustedes viven o trabajan con algo relacionado con altas vibraciones, utilizar los protectores de oídos. Ustedes pueden ver mi oso de Prevenga, la pérdida auditiva, donde les explico en ese video que los tapones es una solución muy fácil para que usted no tenga este deterioro. Causa número tres. Los problemas circulatorios. Cuando a usted no le llega suficiente oxígeno, se empieza a acidificar todo su cuerpo. Y si usted no le llega suficiente oxígeno al oído, empieza a haber una acidificación. Y esto genera irritación, haciendo que las células cocleares empiecen a vibrar y a tener estos molestos sonidos. Otras de las cosas que afectan la circulación son los fenómenos de la glicación en pacientes que tengan problemas como, por ejemplo, una resistencia a la insulina o que tengan una diabetes, van a haber fenómenos de glicación que van a modificar la cantidad de los componentes del líquido que se encuentra en el oído medio. Y esto va a modificar también la función de las células auditivas, desde las células foliculares y las cocleares, las cuales van a hacer que su oído empiece a perder la audición. Recuerden lo que les decía, el 80% de todos los tinnitus vienen acompañados de pérdida en la audición. Y yo lo que les decía es que la industria farmacéutica equivalente en la parte de la audición son los grandes fabricantes de audífonos. Siempre le van a ofrecer soluciones como que compres un audífono que le neutralice el oído, ese sonido desagradable del oído. Pero esa no es una solución. Tratemos de buscar las cosas naturales para que usted no necesite ningún aparato. Un ejemplo de los problemas circulatorios es el síndrome de Menier, que mejorando la circulación puede empezar a mejorar. Y si ustedes buscan en internet síndrome de Menier, causa desconocida. Punto final. Y bueno, hay muchas opciones. Y una de las mejores formas de mejorar la circulación de su cuerpo es el ejercicio. ¿Se acuerdan que en el video sobre cómo mejorar la audición yo les explicaba que hay una sustancia que se llama neurotropina 3? Pues resulta que ella es como si le hiciera el mantenimiento al oído medio. Y cómo se estimula haciendo ejercicio. Así que hacer ejercicio también nos va a estimular nuestros problemas de nuestro cuerpo. Y la causa número 4 también me sirve el ejercicio, que es el disbalance del sistema simpático y parasimpático. Acuérdese que el sistema simpático es el guerrero, el luchador, el que quiere salir a pelear y darse golpes con todo el mundo. Y el parasimpático es el relajado, el fresco, el tranquilo, el que quiere placer. Y todos los fenómenos de reparación del cuerpo ocurren mientras usted está en sistema parasimpático, relajado, tranquilo. Así que el disbalance es cuando el sistema simpático, el guerrero, el luchador y el que quiere salir corriendo cuando hay una situación estresante, está volado. Y el parasimpático está muy chiquitico. Eso se le denomina estrés. Y ustedes pueden también ver nuestro video, las 7 causas del estrés, que en ese video yo les explico muy bien a ustedes que estén sus manos. Hay que aprender a manejar estas situaciones porque son inherentes a la vida. Todo el mundo sufre de estrés, desde la persona con todos los medios económicos hasta la persona con los más pocos sufren de estrés. Y la causa más frecuente por esta cuarta causa es el bruxismo y las alteraciones temporomandibulares. Cuando acá se tensiona y usted cuando se levanta está aprentando totalmente la mandíbula y su odontólogo le dice usted tiene bruxismo, esa puede ser una causa del tinnitus. Que obviamente que hay que tratarla como haciendo técnicas de mindfulness que ustedes pueden ver en mi video sobre cómo meditar y cómo hacer técnicas de mindfulness que es una cosa supremamente fácil. Y obviamente que el paso número 5, la nutrición. Miren, la inflamación crónica que yo ya les he hablado en muchos videos y también pueden ver mi video sobre la inflamación crónica, es el proceso mediante el cual su cuerpo está totalmente en alerta todo el tiempo y se queda bloqueado porque su cuerpo está inflamado. ¿Y qué es lo que más inflama? La alimentación. Donde una de las cosas llamativas que encontré en la bibliografía es que la leche genera tímpanoesclerosis. Es como si el tímpano fuera como la membrana de un tambor. Entre más él tenga la posibilidad de vibrar va a escuchar usted mejor. Pero cuando usted tiene mucha inflamación las membranas tienden a volverse más gruesas. Y esas membranas muy gruesas van a vibrar menos. O pueden vibrar anormalmente cuando no hay que vibrar como en el caso del tinnitus. Otra causa de inflamación crónica es la permeabilidad intestinal. Dada por alimentos como el gluten, la leche también genera permeabilidad intestinal. Las prolinas de las leguminosas secas, incluida el maní y la soya, hay que evitarlas por ahora. El que ustedes tengan bajos nutrientes fundamentales como el magnesio, el zinc, los carotenoides y otras cosas que pueden ayudar que son ácidos grasos importantísimos. También carotenoides como la astaxantina como yo lo he explicado en mi video sobre mejores su audición. Resulta que ellos pueden hacer de que su sistema no funcione muy bien. Entonces yo les recomiendo aumenten el consumo de grasas saludables. Entonces yo tengo una cantidad de videos en YouTube que ustedes pueden buscar sobre las grasas saludables y con toda seguridad ustedes le van a dar a su cuerpo la materia prima para que funcione adecuadamente, en especial la audición. Porque sé, y muchos pacientes me llegan acá desesperados y ansiosos por el tinnitus. Así que sigan estos cinco tips. Primero, estimular la eliminación de toxinas. Segundo, controlar los fenómenos de traumas acústicos. Tercero, mejore su circulación. Cuarto, aprenda a manejar el estrés. Y quinto, una buena nutrición. Estos tips le van a ayudar a que usted tenga mejores resultados. Les recomiendo que empiecen a poner en práctica esto porque si no, perdieron el tiempo viendo este video. Póngalo en práctica. El que no pone en práctica realmente está perdiendo el tiempo y yo les digo, el conocimiento, y estamos en la era del conocimiento, ahorita hay información en cantidades y todo está asequible a todo el mundo. Pero eso no es importante, es importante poner en práctica. Y bueno, espero que les haya servido esta información. Si les gustó este video le ponen un like, un me gusta y compartan nuestros videos. Los hacemos con mucho cariño para aportar un granito de arena en ese conocimiento de todo el mundo para que tomen el control de su salud y no se dejen llevar por tener que comprar el audífono específico para quitar el tinnitus. Y si a ustedes les interesa una consulta médica conmigo, ya sea aquí en Bogotá, Colombia, o ya sea de manera virtual, porque usted está en otro país, pues lo podemos hacer. Nosotros aquí, ustedes pueden encontrar un número de WhatsApp donde ustedes pueden escribir. No contestamos llamadas, pero sí recibimos todos los mensajes que ustedes nos dicen y mis asistentes les van a guiar en el proceso de una consulta médica conmigo. O también ustedes pueden ver el video, consulta médica virtual, mis servicios profesionales, donde yo les explico cómo es una consulta médica conmigo, donde les mandaré jugos verdes, alimentación específica para su caso, exámenes de laboratorio para saber exactamente dónde está el problema que usted tiene, productos naturales y lo más importante, componente emocional, que todo esto manejado al tiempo tenemos más posibilidad de curación. Ustedes pueden seguirnos y también escribirnos al número que les comenté y con toda seguridad vamos a podernos comunicar y poderles ayudar de manera más personalizada. Quedamos así, Dr. Javier E, Medicina y Bienestar, a su alcance.